colega si querías conocer más de compresores estás en el vídeo correcto hoy vamos a conocer el compresor de tornillo de century industrial tools sólo aquí en tu programa mesa de trabajo ok colega bueno te explico un poquito existen un montón de lo que son compresores industriales pero hay uno que es el más codiciado del mercado que es el compresor de tornillo o comúnmente conocido como tornillo este es un compresor que trae un montón de cosas accesorios y es un equipo altamente industrial que te sirve para un chorro de soluciones ya sea hasta en las líneas de producción o en cualquier área de trabajo que tú necesitas más porque es un área más limpio y que viene con más este con mayor presiones de hecho este es el que tengo aquí atrás y me siento como cuando tendré el carro agencia no porque me dio las llaves y me dejaron abrirlo no es cierto me dejaron pero luego abrí de todos modos lo que mostrárselos está bien impresionante porque este compresor tiene muchas ventajas y bondades entre ellas que es un compresor que tiene el quemador que tiene filtros que tiene sus contactores que tiene tiempo de trabajo este panel es un tiempo este barco tiempo de trabajo te va a dar soluciones para que sabes que quiero que lleve tanto porcentaje de humedad del aire quiero que no lleve humedad del aire o sea lleva muchas muchas pues de condiciones ya que tenga este palen los contactores todo de en este lado por ejemplo aquí vamos a ver si por el pronto dices oye yo tengo un compresor de esos los hay en esta en esta marca de centur y los de los cinco caballos hasta los 100 caballos llegando de los 50 a los 100 ya como un brinco nada más para que lo tengan este como nota pero por ejemplo en esta versión que es la de 20 caballos este 80 cfm esta versión cuenta por ejemplo con el quemador si el tuyo se te dañó el quemador nosotros lo conseguimos que lo vendemos sin problema para que te lo instales tengo también te venden los contactores te venden lo que es el módulo se te vende lo que esos abanicos todas las refacciones filtros todo lo que tú necesites del equipo se vende por separado por este lado vamos a encontrar el quemador este es el principal equipo este principal básico básico de la función de este producto es lo que hace es nada es eliminar la humedad en el aire esto como lo va a hacer bueno pues ya trae sus filtros trae su quemador de este lado trae una resistencia es de aquel auto el motorcito que es el que motor de banda y este es el generador que es el que va a inyectar hasta acá hasta lo que es el pulmón este es el famoso pulmón lo que son los contenedores se van pulmones y se denomina pulmones porque es donde van a recibir todo el aire que tú vas a necesitar para tu para filtrar o para lanzar hacia alguna maquinaria área de ensamble o algún este mototool o algún este equipo neumático este este viene con esta mes se vende por separado junto con el módulo independiente o todo junto tú puedes decidir cómo lo necesitas a tu medida tenemos lo que es el contactor tenemos lo que son los filtros de este lado no se alcanza a saber pasa esta cámara para acá para que cheques tenemos por ejemplo en la parte de dentro se alcanza a apreciar un poquito pues es que es todo negro y está todo oscuro pero tenemos por ejemplo un par de filtros para emisiones de lo que son los gases y de aire para poder eliminar en los filtros como aquel que de aquel lado este es el aceite acá está uno de oxigenación también que es decir que todo lo que va a recibir del calor aquí lo va a filtrar para poderlo sacar y pasarlo por el radiador y sacar todas las impurezas del producto o de lo que está sacando en el aire como te comento tiene su para emergencia tiene sus su encendido estos equipos son trifásicos 440 220 son equipos de alta de alto flujo que siempre van a ser prendidos en tu área industrial tú nunca vas a necesitar tener que apagar este equipo para poder hacer trabajarlo o que se recargue de alguna manera este equipo siempre va a estar trabajando al cien por ciento así es de que esta es una parte de la gran gama que manejamos de central industria tools en lo que es el área de compresores siguen los vídeos que tenemos para ti sigue todos los de área de compresores son un montón así es de que si no te has perdido los vídeos de checando los porque tenemos más si quieres más especificaciones o más este detalles del producto por favor contáctanos ve en vista con mis compañeros vendedores visítanos aquí directamente en lo que es este el piso de ventas te esperamos este es tu programa mes de trabajo de ferreteras estrellas de monterrey dale clic a la campanita comparte este vídeo nos vemos en la siguiente yo soy sac teyes y hasta la próxima y